El año no me sabe igual, y las noches me ponen feliz en el zapato Ya sé, me fui quien puso fin a esto Y ahora vi tu turo si lo pienso Ojalá pueda volver, ay ay Pero te fuiste nunca más, no hay nada de ti Mis años que recuerdan, no hay nada de mí Como no pude darme cuenta, no me intento de aquí Quiero que buscara estar justo en frente de mí Justo en frente de mí Y que te da pista, una vida artista Para verme, necesitas comprar una revista Y yo, no es lo que quiero Quiero un señor y un gran amor de dinero Ya sé, me fui quien puso fin a esto Y ahora vi tu turo si lo pienso Ojalá pueda volver para atrás Pero te fuiste nunca más, no hay nada de ti Y mis amigos me recuerdan, no hay nada de mí Como no pude darme cuenta, no me intento de aquí Y lo que buscaba está justo en frente de mí Justo en frente de mí Ya sé, me fui quien puso fin a esto Y ahora me torturo si lo pienso Ojalá pueda volver a atrás Pero te fuiste nunca más, no hay nada de ti Y mis amigos me recuerdan, no hay nada de mí Como no pude darme cuenta cuando te tuve aquí Y que lo que buscaba está justo en frente de mí 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 Muchas gracias Timuco, este ha sido Idiota Uno de mis últimos lanzamientos y... Adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.